Santo Evangelio, Marte 23 de Abril de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30 Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos has de tener en vilo? Si tú eres el Mesías, dinoslo claramente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no me habéis creído. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre lo demuestran claramente. Pero vosotros no creéis, porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. No me las arrebatará nadie de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es más que todas las cosas. Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen Pastor. El Señor es mi Pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Gracias por ver el video.